Hola amigos de youtube antes de comenzar con este vídeo quisiera pedirles que se suscribieran a mi canal y que activaran la campanita y que no se pierdan mis vídeos ya que eso me ayuda a seguir creando más contenidos y subirlos al canal y pues sin más que decirles comencemos con este vídeo vamos a ir a gestor de archivos vamos a la carpeta download vamos a seleccionar el archivo que descargaron por unos segundos y le dan clic en extraer en caso de que no les salga extrae tienen que descargar el file explorer ahora abrimos la carpeta que extraímos y copiamos la carpeta files ahora nos dirigimos a la carpeta android luego abrimos la carpeta data ahora abrimos la carpeta con punto first touch games ahora pegamos o movemos nuestro archivo si le sale reemplazar le dan clic en aceptar ahora ya tendrían la plantilla licenciada en su dream late soccer ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Gracias.